Intro Hola a todos chicos, bienvenidos Soy Blesur y estamos con Gengarin Si, Gengarin ya sabéis que los lunes Quiere jugar a minijuegos porque quiere ser cada vez mejor El anterior minijuego la verdad es que En los juegos de Super Mario Party Lo hace bastante bien Gengarin, quedamos terceros eh Y ahora vamos a ver que hace Y que minijuego quiere jugar hoy Gengarin Como que no lo sabes, no lo sabes No, yo si lo se Vamonos chicos, vamos a empezar a jugar un juegacito Que se llama The Creeper Attack, así que espero que os guste, vamos Gengarin ya está aquí dentro Del Creeper Attack y este juego en que consiste Veis chicos, hay 4 galiles, 1 2, 3, 4 Y, va a empezar ya Van a venir Creepers a atacar a una persona que está En el medio, en el centro, y nosotros tenemos que impedirlo Que no llegue al centro Para que mate al del medio, y cada vez que matamos a un Creeper Nos dan moneditas, así que chicos Vamos con Gengarin, vamos allá Gengarin, tienes que parar eh, en 3 segundos 2 y 1 Vamos, 0, vale, nos ha dado 2, mira chicos, como estoy Nos han dado un arco y una espadita Vamos a intentar impedir que los Creepers lleguen aquí Hay que impedirlo eh Vale, ya han salido chicos, ¿por dónde salen? Ahí están, mira chicos, ahí está el Creeper, ¿lo veis? Vamos, un poquito más alto Bien, 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 Gengarin, muy bien Otra vez, venga, venga, más, más, más Bien, bien, uno menos Y nos dan coins, a ver si puedo cogerlo No, no puedo coger nada, vale Nos lo van dando solos Las coins nos lo dan solos A veces están en zombies también y quieren pegarle, chicos Nos le han dado dos coins Vale, ahí va el siguiente, el siguiente ronda Digamos que van por, por, por hordas, ¿no? Van, van viniendo, a veces vienen por todos lados A veces no Vamos, quedan 4 Creepers Por el Creepers left, eh, 4 Vamos a ver, aquí Ahí hay uno Vamos a pegarle Ahí está con la flecha Bien, uno menos Queda un Creeper, ya está, dos coins Vamos aguantando, vamos aguantando, eh Esto juega en equipo, eh, chicos Aquí no es nadie contra nadie Es aguantar y jugar en equipo Las flechas son infinitas Y la espada igual no se va a romper Aquí viene Ahí va más Creepers ¡Un zombie, zombie! Ahí está, un zombie Otra Ahí está, un KT Bien, chicos, bien, bien, bien Vale, Creeper y zombies fuera Vale, vale, vale Vamos aguantando Vamos aguantando, chicos Espero que os guste este jueguecito, eh Aún no han llegado ninguno aquí al medio ¿Veis, chicos? Hay que proteger a este A este A este señor A este señor de ojos verdes Hay que proteger Por aquí, por aquí, por aquí Más, 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 más Creepers ¡Wow! ¡Ole! ¡Ole, Gengarin! ¡Sí, señor! Está mejorando, eh, la puntería, eh ¡Oh, sí! Aquí no llega nadie Estudio con el arco Y... ¡Legolas! Ya, vámonos Uno menos por aquí Vale, vale Dos coins, dos coins Tenemos muchas co- ¿Con qué se puede hacer? ¿Podemos comprar algo aquí? Voy a tener arrows Y no en armor Voy a aguantar, voy a aguantar, chicos Aún no quiero comprar nada Aún no quiero comprar nada Más, más Más ¡Zombis! 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 ¡Wa! ¡Wa! ¡Ah! ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¡Mira lo que ha salido aquí! ¡Ah! ¡No! ¡No a mí, no a mí, no a mí no! ¡Pegarle! ¡Pegarle! ¡Flechas! ¡Todo! ¡Todo! ¡No a mí no! ¡Fuera! Aguanta mucho, chicos, esto, eh Con las flechas es imposible Hay que pegarle con la espada La flecha es imposible ¡Vamos a por él, a por él, a por él, a por él, chicos Hay que matar a eso ¡Darle, darle! Madre mía, vamos, vamos a morir a ese chaval ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡O que mete eso, chicos! Hay que matarlo ¡Vamos, vamos! ¡Pegarle, pegarle, pegarle! ¡Pegarle sin miedo! ¡Pero sin miedo! ¡No me dejéis solo! Madre mía, esto sí que está difícil Hay que matar a ese Y encima venir ahora los creepers ¡Darle, darle, 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 darle! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya, está casi, está casi, está casi, está casi, está casi! ¡Venga! ¡Venga, un cate, un cate! ¡Venga, venga, chicos! ¡Ya, ya lo tenemos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué horda, chicos! Y en pan me da la entrada Segundo la siguiente, eh ¡Madre de Dios! Vale, vale, vamos, vamos ¡Otra vez! ¡Zombie! 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 ¡Venga, dale, blessu! ¡Venga, que cari! No le doy con la fecha, no, no, eh No Vale, pues al creeper, al creeper ¿Ya no está? Vale, nada Aguantamos Hay otro zombie, eh ¡Ya! No le he dado ¡Hale, le he dado al creeper! ¡Le he dado al creeper! Bien, bien, le he pegado al creeper, chicos ¿Quién queda? Ya están todos, ¿no? Vale, están todos ¡Están todos! ¡Vamos aguantando! Vamos aguantando Hay que proteger al señor de ojos verdes Hay que protegerlo, eh Vale, vale, aquí ¡Eto, otro, 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 otro! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vale! Bien, 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 bien ¡Vamos a... ¡Uy! ¡Un esqueleto ya! ¡Aparecen esqueletos! ¡Vamos, con la espada! ¡Quién te va a matar con la espada! ¡La espada! ¡Una! Reculando un poquito y golpeando Ahí estamos ¡Kengarín! Por aquí, otro, otro creeper, otro creeper Bueno, como la... Me digamos, chicos ¿Cómo protegen, eh? ¿Cómo protegen al señor de ojos verdes? ¡Wow! ¡Está aguanta mucho, eh, este creeper! ¿Ha caído ya? ¡Sí! Bueno, es que ahí Se ha venido una masijo de gente ahí pegándole No se veía nada De los creepers no queda ninguno Y va a empezar la siguiente horda, eh ¡Ya! ¡Vale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Bien! Hemos tomado enseguida El creeper ¡Uy! Se ha escuchado algo chungo, eh Se ha escuchado algo muy chungo No sé si he aportado algo Se ha escuchado algo, eh Otro creeper aquí ¡No! ¿Por qué me pegan a mí? ¡El zombie! ¡El zombie! ¡El zombie malo! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Aquí digo morir, eh Porque digo debilitar Aquí, aquí, aquí ¡Cripper! 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 ¡Bien! ¡Buf! No ha llegado, eh Ha estado a punto, eh Casi llega por este carril, eh Ah, señor de ojos verdes Siguiente ronda ¡Siguiente ronda! 6 segundos 5, 4 3 Vale, vamos Otra ronda más ¡Wa! ¡No! ¡No, el gorila! ¡El gorila de nuevo! ¡El gorila! ¡No, el gorila no! Nos va a reventar a todos Esto sí que es difícil, chicos Esta sí, porque además También vienen muchos creepers Con mucho que le pego el chico No, no, no No, no El gorila no No va a matar No va a matar Encima está habiendo el aje en el servidor ¡Wa! Le he pegado una flecha Le he pegado otra flecha Y los creepers ¡Los creepers! ¡Los creepers! ¡Que no lleguen! ¡Que no lleguen! ¿Dónde está el otro? ¡Queda gorila! ¡Queda gorila solo! ¡Queda gorilamón! ¡Gorilamón! Pero con el puño no ¡Gengarín! Con la espada Hay que matar a gorilamón ¡Madre mía! ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí, gangarín! ¡Ahora sí le puedo atar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que empieza la siguiente ronda! ¡Hay que acabar con este! ¡Madre mía! ¡Hijo de gente! ¡Que todo ya! ¡Zombie! 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 ¡Que estén abajo con nosotros! Los creepers explotan por ahí Esto es una locura ya ¡Esto es una locura! ¡Los creepers están explotando por todos lados! No sé ni cómo estoy aguantando ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Son muy fuertes ya los zombies! ¿Esto es lo qué? Un poquito más Bien, 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 bien ¡Creepers! ¡Creepers por todos lados! ¡No, no, 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 no! ¡Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar! ¡Esa va a llegar! ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¡Madre mía, chicos! Impresionante las últimas horas Son increíbles ¿Raparecer? ¿Y qué hago con esto? No hago nada, chicos ¡Chicos! ¡Soy un fantasma! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Aquí estoy! ¡Ah, sí! Creía que no podía jugar otra vez ¡Sí, sí, sí! La siguiente ronda se ve que sí que te dejan ¡Bien! Vale, hemos matado a estos zombies ¡Otro zombie! ¡Otro zombie! ¡No, no! ¿Por qué me pegó fuego? ¡El creeper! ¡No, creeper! Muchos creepers ¡Zombie, zombie! ¡Zombie! Esto lo mato yo, esto lo mato yo, esto lo mato yo, chicos ¡Esto lo mato yo! Esto lo acabo yo con él Esto lo acabo yo con él ¡Más, más, más, más zombies aquí! ¡Aquí aguantar! ¡Aquí aguantar! ¡Aquí aguantar! ¡Venga, venga, gente! ¡Aquí aguantar! Vale, estamos aguantando ¡Otro creeper! ¡Otro creeper! ¡Esto es una locura! ¡No puedo! ¡No di abasto! ¡No di abasto! ¡No! ¡Una persona que se ha convertido en zombie también! ¡Quiere que va a acabar conmigo el de antes! ¡No! ¡Un zombie persona! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un zombie persona? ¿Una persona que se ha convertido en zombie? ¿Un zombie con rasgos de persona? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡More! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Ya? ¿Han acabado? ¿Ya? ¡No, no! ¡Un sigue! ¡Un sigue! ¿Qué es eso de ahí arriba? ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Madre de Dios! Aquí en cabeza hay más gente O sea, cada vez hay más zombies y menos gente Voy a morir ¡Madre mía! Yo me tengo que pegar con el arco ya ¿Habéis matado al volador este de fuego? ¿Esto qué es? Creepers, creepers ¡Estoy a tres corazones! ¡Bien! ¿Ya está? ¡No, no! ¡Esto no para! ¡Esto no para! ¡Estamos aguantando muchas, eh, chicos! ¡Muchas rondas estamos aguantando, eh! Bien, veo Yo voy a caer ya ¿Ahí si puedo comprar cosas? Que no he comprado nada ¡Claro! Es que no he comprado nada ¡Esto! ¡Bien! ¡Ya me lo he reparado! No puedo llegar a diamante ¡Gialu! ¡No puedo! ¡Nada! ¡Ya está! Por lo menos me he subido la armadura ¡No! ¡No! Me pegan un poco Es que están por todos lados, chicos ¡Madre mía! ¡Mira este creeper! ¡Mira este creeper! ¿Este creeper qué es? ¡Madre mía! ¡Si tiene vida! ¡Tiene mucha vida este creeper! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Acabar con ese creeper! ¡Acabar por favor! ¡Que va a llegar! ¡Va a llegar en el medio! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Madre mía! Por los pelos Por los pelos, chicos ¿Qué hay aquí? Aquí hay mucha gente ya ¡Madre mía! Esto cada vez se pone más interesante, chicos Hay muchos, hay muchos Hay muchos, hay muchos ¡Mirad! ¡No, no, no! ¡Gorilamón! ¡Gorilamón otra vez! Madre mía Va a matarme Va a matarme el gorilamón La gente está con armaduras épicas Yo aún no entiendo Bueno, épica Bajo igual que yo Bajo la de hierro ¡Este pega más! ¡Madre mía! ¡No! Tengo que... No Tengo que disparar con el arco Una flechita ¡No! ¡Hay dos gorilamons! ¡Hay dos! ¡Hay dos gorilamón! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! 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 ¡Gengarín! ¡Aguanta! ¡Corre! 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 ¡Corre que va por ti! ¡Aguanta, Gengarín! Madre de Dios Lo gorilamón está acabando con todo el mundo ¡Ya! ¡Ya! ¡Apienso a vengarme de mis compañeros! ¡Caídos en combate! ¡Ven! ¡Ven! Más zombies también Chetado ¿Eso qué es? ¿Qué es esto, chicos? Un mini zombie Un mini... Un mini zombie con espada ¡El de antes! ¡No! ¡No! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Son niños ratas! ¡No! ¡Niños ratas no son! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sigen! ¡Ya está! ¡Ya está! El mini zombie humano ese me ha matado, ¿eh? ¿Ya ha acabado? ¡Oh! Me han matado en la última ronda Pero hemos aguantado un montón Hemos llegado, hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado, hemos llegado ¡No lo hemos pasado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! Gengarín, ¿cómo estás? ¿Te gusta el minijuego? Y bueno, chicos, este ha sido el minijuego de hoy lunes con Gengarín Espero haberos hecho más feliz este lunes Gengarín y yo os mandamos un fortísimo abrazo Os queremos mucho Y Gengarín ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!